Esta mañana nos honra con su presencia el deputado Glafilo Zainés Mandiola, presidente de la Junta de Comunicación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas. Bienvenidos. Aprovecho este espacio para invitarlos a redoblar esfuerzos a fin de cumplir con altura de miras la importante misión que tiene este, nuestro Congreso. Es una invitación abierta y permanente para que todos unan nuestros talentos y fortalecen en esta era tan importante de cambio que vive Tamaulipas.